Buenas noches con todos. Soy Evelyn Rivera a través de la comunidad de aprendizajes compartiendo conocimientos por la fanpage de Evelyn Rivera Mentor. Esta noche tengo el honor inmenso de un invitado de lujo. Él los acompaña desde Guatemala y es mi querido amigo Manuel Rodas. Manuel, bienvenido. Muchas gracias Evelyn. Es para mí un gusto poder compartir con todos ustedes a lo largo de este lapso de tiempo. Gracias por la invitación que me has hecho para poder charlar en este espacio y compartir con todos los colegas, principalmente los que nos dedicamos a la docencia, aunque realmente la charla va dirigida al público en general. Perfecto, Manuel. Si me permites, me gustaría hacer una pequeña reseña, pequeña porque de verdad que es inmensa tu experiencia y todas las certificaciones que avalan esto. Entonces, me gustaría contarle un poco a las personas que esta noche nos acompañan y si no van a poderlo ver y reproducirlo en lo que queda de los días posteriores en la fanpage. Manuel Rodas es director ejecutivo de Guatemala, de En Línea Positiva. Es mentor honorífico de la Red Mundial de Mentores, gestor de talento humano, embajador reconocido por la Organización Internacional de Guatemala, embajador de la ONU para la promoción de la ODS de Guatemala, cofundador y COO de la Red Iberoamericana de Educadores Innovadores, educador Microsoft certificado. Y muchos otros especialidades que Manuel nos va a ir contando durante esta noche para que nosotros podamos centrar un poco el proceso de poder aperturar estas herramientas que esta noche Manuel nos comentará. Manuel, ¿qué más nos puedes decir de ti y de tu pasión que es la docencia? Bueno, hablar de mi pasión por la docencia sería casi como hablar de mi pasión por la tecnología, ¿verdad? Al final lo que he logrado hacer es pues entrelazar tanto el amor a la educación como tal, porque más allá de solo hacer docencia, que es algo digamos que más formal, más sistematizado, también me ha gustado mucho incursionar en otras áreas del aprendizaje. Y estas áreas del aprendizaje pasan también por el ser un mentor, ¿verdad? Y tratar de potenciar a las personas. En línea positiva, justamente cuando conozco por una invitación especial a un evento que se realizó el año pasado, que dio origen a lo que hoy es la Organización Internacional de Línea Positiva, justamente eso me gustó, porque el grupo de colegas, de amigos que están en línea positiva, tiene una experiencia de vida muy en particular y muchos de ellos también trabajan o desarrollan ese potencial humano, ¿verdad? Entonces, me gusta hacer que las personas se potencien, ¿verdad? Descubran cuál es su pasión, cuál es la inteligencia múltiple que en algún momento han tenido dormida y de repente descubren que sí tienen esas habilidades para hacer otro tipo de, pues en este caso de trabajos, ¿verdad? Muchas veces se estudia precisamente pensando en que esto me va a dar plata, pero resulta que no es tu pasión. Entonces, ¿qué sucede? Simplemente no te sientes exitoso, ¿verdad? No te satisface lo que haces y en un momento dado le pierdes sentido al día a día, ¿verdad? Entonces, hay que animarse a cambiar. De hecho, estos tiempos te exigen, no es que ahora lo veas así como que me voy a dar la oportunidad, te exigen que seas muy polifacético, ¿verdad? Y que te animes a incursionar incluso en terrenos que de repente tú no lo habías hecho. Como maestro, pues es una de las grandes ventajas y creo que es algo que desaprovechan a veces los que nos dedicamos a esto de educación, es que somos líderes, ¿verdad? Y en mi caso, pues yo desde que tenía seis años yo quería ser maestro, no en ningún momento salió de mi mente ser otra cosa, pero porque yo veía que como maestro se podía realmente generar un cambio y la educación te permite generar cambios y más cuando estás trabajando con esta materia prima tan valiosa que si tú la sabes moldear adecuadamente la vas a hacer brillar, ¿verdad? Entonces, son al final ese diamante en bruto que solo está esperando a que alguien les diga o les muestre el camino para potenciar esa inteligencia que por ahí está todavía un poquito escondida, esa pasión, esa emoción por hacer algo y en un momento pues despertar ese interés, ¿verdad? Entonces, y lo más valioso y que tiene que ver con el tema que estamos tratando hoy es el aprender toda la vida, ¿sí? No dejar de aprender, que eso te apasione, que eso sea algo que te motive, no el simple hecho de que llegaste a obtener un título universitario o cierto grado y hasta ahí se murió la cosa, ¿verdad? Porque hoy por hoy también la información, los avances en la ciencia, en la tecnología son muy rápidos y entonces te tienes que mantener constantemente actualizado, ¿verdad? Y pasa mucho ahora en este partido con los docentes. Tal cual, querido Manuel. Y es, a mí me hace mucho sentido lo que comentas de esa labor maravillosa que llevan a cabo los docentes con ese corazón puesto y esa maravillosa oportunidad, como tú dices, más allá de pulir diamantes, el ayudar a cada estudiante a reconocer su potencial a través de la inteligencia emocional. Recordemos que la emoción nos lleva a la acción y es importante alinear la emoción para que el proceso de aprendizaje sea realmente potente y considerar las inteligencias múltiples, la neuroeducación, los modelos de metodologías que pueden haber. Y aquí es importante también mirar un poco en profundidad ahora que pasamos a la virtualidad en los procesos educativos y donde, más allá de que los estudiantes hayan tenido que adaptarse sobre la marcha sumamente rápido a procesos educativos que desconocían en gran magnitud. También el gran reto para los docentes para adaptarse también muy rápido a reconvertir, digamos, una función ya estandarizada, horarios de clase delante de los chicos y que tuvo que ver este cambio hacia la virtualidad a través de una pantalla y de la exigencia de nuevas habilidades, con esa habilidad de repente exigida que también es la automotivación, ¿no?, como reto. Así es, así es. De hecho, este periodo de la humanidad, ¿verdad?, que ha sido bastante rápido, diría Juan Domingo Farnos, muy disruptivo, ¿verdad?, pues ha acelerado de alguna manera a esos procesos de transformación digital que no van solamente con cuestiones puramente de empresa, de educación, sino también de los humanos, ¿sí? Estamos viviendo una cuarta revolución industrial y ya se habla de una quinta revolución industrial, pero esta quinta revolución industrial no tiene que ver con las máquinas, ¿sí? no tiene que ver con la tecnología, tiene que ver con el ser humano, ¿verdad? Y más allá de toda esta corriente del transhumanismo y cómo de a poco se van a ir incorporando también más elementos relacionados con prótesis biónicas, por ejemplo, o con potenciar el cerebro a través de incorporación de chips, porque esa es una realidad también, con la incorporación de obtener acceso a la información más rápido que al tener un dispositivo que hoy por hoy está conectado al internet, ¿verdad?, pero el despiegue de la tecnología 5G te va a permitir también utilizar otros dispositivos de manera muy, muy versátil, ¿verdad? Y entonces todo aquello que miramos en un momento en las películas de ciencia ficción, vemos que cada día va a estar más al alcance de nuestras manos y la educación no puede cerrar los ojos ante todos estos cambios que se están sucediendo a toda esta avalancha de tecnología que está incursionando también en educación porque simplemente va a aumentar la brecha digital, oígase bien, la brecha digital, entre no solo los países, no solo las economías, sino incluso entre cómo yo docente vivía el mundo y cómo las generaciones más jóvenes lo han encontrado y cómo lo viven, ¿verdad? Entonces hay que reducir esa brecha digital, pero pasa mucho porque nosotros seamos resilientes, proactivos, ¿sí? Y que estemos abiertos a desaprender y volver a aprender y va a ser un constante desaprendizaje y aprendizaje, ¿por qué? Porque lo que posiblemente va a ser útil para cierto momento, para cierto entorno vica, porque resulta que los entornos vica también están muy de moda, no me va a funcionar para cuando esto cambie o para cuando requieran que yo ya haya desarrollado otro conjunto de destrezas y habilidades. Entonces, esto mismo ha motivado que también nosotros pensemos en que las nuevas generaciones desarrollen cada vez más esa cultura del aprendizaje permanente. Desde el año 1996, cuando sale un estudio que hace UNESCO y donde nos habla justamente de esos cuatro pilares que, digamos, soportan actualmente la educación contemporánea, ya nos venían diciendo que era necesario aprender a aprender, ¿verdad? Pero aprender a aprender a lo largo de toda la vida, justo por todos estos cambios que se han dado. ¿Qué ha sucedido con esta emergencia sanitaria? Pues lo único que vino fue acelerar ese proceso de transformación que se tenía que dar sí o sí en la economía, en la sociedad, en la política y por ende la educación no podía quedar fuera. Al fin de cuentas, la educación es solo un reflejo de las políticas económicas de los países, de las políticas económicas globales, ¿ya? Hay acuerdos que se llegan a firmar ante, pues, el Consejo de la ONU, que tiene su brazo específico que tiene que ver con la educación, que es la UNESCO, y en estos acuerdos que son más a nivel global, pues, se busca en esos objetivos de desarrollo sostenible, que es esa agenda de los ODS al 2030, ciertas metas. Y esas metas, pues, tenían que conseguirse, o se deben de conseguir sí o sí durante esta década. Así que, sin caer en esa sensación, quizá de ser, digamos, conspiranoico. Pero, cuando tú empiezas a conectar cosas, porque esto también estamos viviendo la era del conectivismo, y empiezas a interesarte más, no solo por tu contexto local, por tu contexto país, sino ver el mundo como una aldea global interconectada, y donde hoy por hoy podemos realizar este tipo de charlas, este tipo de conversatorios, donde ya, y espero no se ofendan, ¿verdad? Pero donde los medios de desinformación, llamados noticieros, que nos venden una cosa muy diferente de la realidad, hoy podemos contactar a un amigo a través de estos medios y preguntarle, mira cómo está sucediendo esto, es real esto que me cuentan, o se vive de una manera diferente, ¿verdad? Porque eso también es hacer educación, ya, comprender y conocer qué sucede, conocer de las culturas. Tenemos que preparar adicionalmente a nuestros estudiantes para ser ciudadanos del mundo, ¿sí? Ciudadanos digitales, ¿por qué? Porque ellos son nativos digitales, son la generación, digamos la más joven, que es los centenial, todos aquellos nacidos de, digamos que los nativos digitales están entre la parte final de los millenial y la mayoría de centenial, pero la más reciente, ¿verdad? Sin hablar de la generación alfa, serían los nacidos del 95 a la fecha, o al 2015, por lo menos, ¿verdad? Y entonces resulta que como ellos ya nacieron en un contexto donde la tecnología está presente en todo momento, pues resulta que ellos también pertenecen a una cultura, a una cultura de los hacedores, a la cultura maker. Y resulta que esta cultura maker aprende haciendo, y muchas veces los sistemas educativos no precisamente le dan este tipo de oportunidades a estas generaciones. Entonces, ¿qué han encontrado ellos? Sobre todo aquellos niños, le vamos a decir, chicos con capacidades un poquito más avanzadas, pues descubren en YouTube, por ejemplo, que existen canales de YouTubers, de fanáticos en lo que le hacen, en apasionados, en cualquier tema, y entonces ellos a través de videotutoriales aprenden, y aprenden haciendo, y aprenden a prueba y error. Hoy tenemos que comprender que el error no debe de castigarse, ¿sí? Y alguien dirá ahí, ¿pero cómo vamos a premiar que comete error? Pues de los errores se aprende, ¿sí? La vida sí te enseña, ¿ya? Los inventores aprendieron a prueba y error, ¿sí? Tomás Alva Edison, pues dijo en su momento, yo no he errado mil veces, aprendí mil veces cómo no hacerlo, así de simple, ¿sí? En mi experiencia, mucho de lo que yo he aprendido ha sido a prueba y error. Yo soy programador de computadoras, soy autodidacta, no he recibido cursos de programación, digamos, en una institución de manera sistematizada, sino porque me apasiona y empiezo a incursionar en los diferentes lenguajes. Hace algún tiempo, pues ya no lo hago tan fuertemente, pero hoy por hoy incluso encuentro cursos completos, preciosos, magníficos, para aprender a programar, ¿sí? Entonces resulta que todo esto ya existe, ¿sí? Hay blogueros también que tienen blogs hermosos, armados de una manera fantástica, ¿verdad? Y donde no necesita precisamente decir que el docente va a ser desplazado, pero que si yo empiezo a desarrollar ese gusto por aprender a aprender, pues resulta que en un momento dado cualquier tema que me interese, que me apasione, lo voy a aprender. Voy a empezar a buscar entre todos estos recursos que hoy están en la nube, cuál es el que me lo presenta de la forma más entendible para mí, ¿sí? Que es un problema bastante fuerte a nivel de educación, porque a nivel de educación, y te voy a poner el ejemplo de las matemáticas, ok, tu profe de matemáticas de repente es muy bueno, es muy pilas, pero es muy mecánico, ¿sí? Y eso te lo digo porque yo fui mucho tiempo profesor de física, de física fundamental y física, ¿verdad? Y entonces resulta que chicos que punteaban perfecto cienes en matemática en mi curso llegaban a incluso a fracasar, por decirlo así, o a frustrarse, porque no lograban entender cómo despejar, por ejemplo, una ecuación o cómo aplicar rápidamente algo que servía para las matemáticas en la física. Y precisamente es por eso, porque se volvió tan mecanizado que cuando tú les cambias algo, cuando tú les dices, miren, vinculen esto con la vida real, les cuesta hacer ese match, ¿verdad? De repente lo descubren y empiezan a comprender que realmente las matemáticas son muy fáciles, muy sencillas, ¿sí? A mí me pasó, yo llegué hasta la universidad haciendo matemáticas de manera bastante mecánica, ¿sí? Sabía resolver los problemas, pero no entendía exactamente cuál era el porqué, ¿verdad?, de algunas situaciones. De repente, cuando ya inició el profesorado en química y biología, porque soy profesor de enseñanza media en química y biología, pero me gusta más dar la clase de física, resulta que tuve un docente, bueno, de hecho, desde mi formación en el magisterio, como maestro de primaria urbana, el licenciado Duarte, a mí me encantaba la forma en que él explicaba, porque él no iba a dar una clase magistral, él te ponía ejemplos de la vida real y luego te ponía a inferir cómo una operación matemática era aplicada a un caso de la vida real. Y entonces, cuando tú ya te topabas con la ecuación, ah, bueno, lograbas entender, ¿verdad?, ese proceso. Pero, digamos que el curso que él me dio fue estadística. Entonces, yo entendí bastante fácil la parte de estadística, ¿verdad?, que cuando después con la programación me tocaba que programar todo lo que tenía que ver con análisis estadísticos, para mí era muy sencillo, porque eso es algo que también tenemos que entender, que hoy estas generaciones, y en general también las generaciones que son los inmigrantes digitales, todos los nacidos antes del 95, no se desarrolló adecuadamente el pensamiento computacional, ¿sí? Hoy, por ejemplo, a nosotros podemos encontrar esas inteligencias múltiples, hay ocho actualmente bien definidas, ya se habla más fuertemente de esa inteligencia emocional, que en su momento va a pasar a formar parte de, ¿verdad? Pero también está la inteligencia digital, ¿ya? Entonces, esta inteligencia digital tenía hasta, pues, el año pasado tres niveles, ahora ya se incorporó un movimiento, porque se empezó a hablar de él como una tendencia, una habilidad que había que desarrollar también, una competencia, más bien, que había que desarrollar en los chicos, que era justamente el pensamiento computacional. Entonces, ¿qué pasó? Esta inteligencia digital ahora incorpora como el nivel más alto el pensamiento computacional, y cuyo nivel de abstracción, digamos, más desarrollado es aprender a programar. Pero resulta que si tú desarrollas pensamiento computacional en los niños, desde edades muy pequeñas, para ellos va a ser más fácil comprender las matemáticas, ¿sí? Y casi como efecto dominó comprender la física, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tú, con el pensamiento computacional, aprendes a desmenuzar las cosas complejas en cosas más pequeñas. Yo siempre les dije a los chicos que les daba el curso de programación, programar es como jugar Lego, ¿sí? A ustedes les van a entregar una caja de piezas. Cada pieza es una sintaxis de ese lenguaje que van a utilizar para construir algo nuevo, ¿sí? Cuando se topan con un problema de la vida real, que van a solucionar a través de programar una app, por ejemplo, lo primero que tienen que hacer es desmenuzar, de construir ese problema en piezas muy simples y empezar a agarrar sus trocitos de Lego, esas piezas de lenguaje de programación, de la sintaxis, para construir la solución específica a esos pequeños fragmentos. Cuando tú te das cuenta, resulta que le encontraste la solución a todo el sistema, ¿verdad? Porque así funciona. Ese es el pensamiento computacional. Entonces, cuando tú estás desarrollando esto y empiezas a ver, lo dice en una charla Bill Gates, en su momento también Steve Wozniak, que es el cerebro realmente de Apple, ¿verdad? Hablando de los dos fundadores, programar no es más que una lógica muy sencilla aplicada de las matemáticas, sumas y restas, que sí tienen una álgebra más específica, que también tenemos que comprender, y esto va más por aquellos que les gusta mucho la parte de electrónica, y que ya pasa más a la parte de hardware, ¿verdad? Pero realmente, cuando tú programas, empiezas jugando con esos trocitos, y de a poquito empiezas a unir piezas y piezas y piezas, y así como en los Legos puedes construir un castillo precioso, una nave preciosa, que te va a salir de la imaginación, lo mismo haces programando, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? A raíz de todo esto que sucedió el año pasado, pues hubo un auge mayor del uso de tecnología, ¿verdad? De los modelos de aprendizaje y learning. Realmente, en la mayoría de países en Latinoamérica, lo que hubo fue una educación a distancia, asistida por todos estos recursos de las tecnologías, de la información y de la comunicación. Hoy por hoy, los gigantes tecnológicos, por ejemplo, Google y Microsoft, tú entras a sus portales de formación, porque tienen portales específicos de formación docente, y lo primero que te hablan es de educación híbrida, de ese blended learning, que tampoco es algo muy nuevo, es algo que ya tiene sus años en el mercado. Y aquí específicamente en mi país, en Guatemala, pues la propuesta es justamente empezar a aplicar más este modelo de educación, ¿verdad? con momentos presenciales y momentos virtuales, o incluso un mix, que es, digamos, tal vez el modelo más retador, donde yo voy a tener a cierto grupo de estudiantes físicamente en mi aula, y al resto conectados a través de una videoconferencia. Y cómo interactúo con los dos, ¿verdad? Y entonces, ¿dónde dejo también la parte de los aprendizajes? Porque también tengo que entender que posiblemente se den ciertos problemas que pasan muchas veces por conectividad, y donde yo docente tengo que también en ese momento comprender que no puedo seguir en el modelo tradicional de clase magistral, ¿verdad? La educación virtual no es realizar videoconferencias con clases magistrales. Sí, cuando es necesario explicar un tema que de repente el chico no está comprendiendo, ¿verdad? Pero lo ideal es que la mayoría de docentes se deben de convertir en edutubers, en curadores de contenido, que sean capaces de crear esa, usando sus propias estrategias, porque eso es algo que uno como docente a lo largo del tiempo empieza a pulir muy bien, usando tus propias estrategias, incluso tus propias metodologías, o haciendo mix de tus metodologías, empiezas a plasmar esto en, pues, plataformas. Digamos que las más comunes son las LMS, pero puede ser también en plataformas un poco más abiertas, creando entornos virtuales de aprendizaje, donde lo que les construyes a los chicos son objetos virtuales de aprendizaje. Y ahí les entregas tu videoclase, clase, ya preparada, ya lista, sí, nítida, para que el chico la vea todas las veces que sea necesario, incluso, y esto pasa también mucho por la parte de humildad, aunque algunos dicen, no, eso no es humildad. Fíjense bien, yo puedo explicar un tema, pero de repente mi chico a mí no me entiende, así de simple, y aunque se lo muestre con peras, otro día con manzanas, otro día con canicas, otro día, no. Entonces, ¿qué hago? Ok, yo desarrollo el tema, pero resulta que he encontrado un youtuber que también está desarrollando el mismo tema. Entonces, ¿por qué no invitarlo? ¿Verdad? Ok, yo veo cómo estoy exponiendo, veo también al colega, y lo pongo de referencia, ¿verdad? Entonces, el chico va a encontrar dos formas diferentes de tratar de transmitir el conocimiento. ¿Sí? Pero él en ese momento va a ser capaz de, bueno, esta parte que yo no le entendía a mi profe, ahora ya la entendí aquí, unir esas piezas por separado para resolver el problema que tiene que, en este caso, enfrente, o los retos. Yo hablo mucho de que los docentes no hablen de tareas, ya no hablen de deberes. Esa es otra cosa que a los chicos no, no, ya no va con esta generación. Preséntenle retos y pídanles productos. Que ellos aprendan a su ritmo, que sí, cuando tengan dudas, y ahí es donde es el valor de las videoconferencias. Cuando se tenga una duda, o cuando haya algo que tú ves que el chico no está comprendiendo, entonces, haces la reunión, haces la videoclase, y resuelves todas las dudas posibles que tengan los estudiantes. Pero, ya no gastes el tiempo en tratar de dar videoclases en el formato tradicional. Crea tú tu videoclase, púlela, utiliza todos los elementos que se te ocurran. Si quieres, te puedes grabar frente al pizarrón. Si quieres, puedes utilizar aplicaciones propiamente de tu computadora. Idealmente, si tienes una pantalla touch y tienes un tablero digital, hay muchas herramientas que te permiten utilizar esos tableros digitales, las pizarras digitales, y explica. Y grábate. Y lo pones ahí a disposición de tus estudiantes. ¿Verdad? Ellos van a verlo en el momento en que se sientan más predispuestos. Porque resulta que el aprender a aprender también tiene que ver mucho con la autogestión del conocimiento, la autogestión de mi tiempo. Hay chicos que se les facilita más la comprensión, y voy a hablar nuevamente de ciencias exactas, en horarios que no precisamente son matutinos. A mí me pasaba. Yo en los cursos de matemáticas, en la mañana no me sentía tan predispuesto. ¿Verdad? Y aunque decían que los ponían a primera hora para estar más fresco. No, realmente yo no me sentía predispuesto. A mí se me facilitaba más en horarios nocturnos. Sí, increíblemente. De hecho, y aquí nosotros en broma decimos cuando empiezas a hacer algo así bien complejo, bien sacado de tu imaginación y lo haces realidad, que estabas fumando algo increíble, ¿verdad? Y todo lo he hecho de noche. Los mejores desarrollos, la programación más compleja que he realizado la hago de noche, no de día. De día hay muchas cosas que me distraen. me distrae la música, me distrae el sonido de radio, un carro, cualquier cosa, ¿verdad? Una llamada, etcétera. Sin embargo, en la noche había más silencio, está más relajado, a mí me gusta más, de hecho, vivo en una zona fría, entonces cuando yo sentía ya las condiciones, pues me ponía a programar y de repente resultaba que a lo largo de algo que ya llevaba un par de días tratando de resolver, en una hora nocturna, salió, ¿ya? Entonces exactamente lo mismo le pasa a los estudiantes, nosotros fuimos estudiantes, no estamos predispuestos en todas las horas a aprender de N curso, ¿ya? Entonces, dejemos esos momentos más en función de resolverles a ellos las dudas que les pudieron haber surgido cuando ya vieron tu videoclase. y una videoclase donde ellos van a poder adelantar, retrasar, pausar, analizar, incluso si de repente te estás grabando y estás usando una pizarra tradicional, ampliar, ¿verdad? Y ver, recuérdense que también esto pasa mucho por un aprendizaje más inclusivo, hay chicos que son más auditivos, hay chicos que son más kinestésicos y entonces en su casa ahora tienen esa ventaja, yo lo miro con mis hijos, tengo una nena que ella aprende muy bien escuchando música, así de simple, ¿verdad? Otro se dedica más a la... a mí me dio mucha risa una vez porque estaba haciendo tarea de matemática pero estaba viendo un video porque él es gamer, ¿verdad? Estaba viendo videos de gamers y yo le decía ¿y te puedes concentrar viendo los videos de gamers y matemáticas? Sí, papá, fíjate que me siento más motivado viendo los videos de los amigos y ahí va haciendo sus tareas de matemáticas. Ese tipo de cosas no las tienes en las clases, te las prohíben, te prohibían llevar un teléfono celular al colegio, ¿verdad? tenía sanciones pero hoy es al revés, hoy le ruegan a los chicos que tengan un dispositivo para aprender, ¿sí? para conectarse a la videoclase, como es irónica la vida pero así es, ¿verdad? Entonces, a nosotros como docentes tenemos que entender y ahí va la parte de la empatía que tenemos que ser más empáticos con los modelos que hoy por hoy se están, están vigentes y están surgiendo nuevos y la forma en que los chicos aprenden, ¿ya? Y tenemos que prepararnos, repito, para ser ciudadanos del mundo, ¿ya? Hoy, la oferta del teletrabajo te permite brindar tus competencias, tus habilidades, tus destrezas, tus conocimientos a cualquier parte del planeta, a cualquiera, ¿sí? Ya no es tanto el pensar, ah, yo voy a titularme de esto para trabajar en esta empresa de este lugar porque me van a pagar bien, oh, hoy si no puedes porque la demanda está fuerte, pues, lánzate al internet, postulate como freelance, postulate para que te contraten desde fuera, ¿ya? Y todos los que, pues, por alguna razón les hace más fácil la tecnología, pues, para ellos incluso es más fácil, ¿por qué? Porque, pues, han desarrollado más estas habilidades y las pueden desplegar muy bien desde su casa y ofrecérselas a cualquier empresa, yo tengo unos amigos de acá de, de Guatemala que tienen una empresa y ahora, a raíz que se movieron al formato de teletrabajo, ahora contratan chicos de toda Guatemala, ¿verdad? Entonces, ahora tienen programadores que originalmente eran del área de Quetzaltenango, de donde yo soy, pero ahora tienen programadores de Zacapa, de Chiquimula, de Izabal, de todo el país, ¿verdad? Porque también resulta que hay una escasez muy grande de programadores y se requieren muchas soluciones que tienen que ver con tecnología. y repito, hay muchos chicos que pertenecen a la cultura maker, a la cultura de los hacedores y estos hacedores resulta que se van a encontrar con temas de inteligencia artificial que dominan muy bien, con temas de internet de las cosas que dominan muy bien, pero que no están aprendiendo precisamente adentro de las instituciones educativas, ni a nivel de los bachilleratos, ni a nivel de la universidad, las están desarrollando más fuera de, ¿ya? Ahora, ¿qué te enseña la universidad? Y eso sí no me voy a apartar, te enseña a ser más organizado, ¿verdad? A organizar mejor tus ideas, a estructurar mejor tu lenguaje, a plasmar mucho de lo que en un momento vas a poder hacer para dejar un legado. Y yo se los digo porque soy amigo de muchos de estos jóvenes de la cultura maker, acá de la comunidad Arduino Guatemala y de la comunidad de inteligencia artificial, ellos hacen cosas increíbles, pero cuando les pides, por ejemplo, ok, ¿dónde dejaste esto plasmado? ¿Dónde escribiste cuál es el proceso? No, no hay, ¿no? Ellos lo tienen acá, lo que no han, lo que no logran hacer o lo que no han desarrollado es como ahora lo dejo en papel, ¿verdad? En el mejor de los casos graban un videotutorial, se graban a ellos mismos y graban todo el proceso de prueba y error, prueba y error, prueba y error, incluso hasta que obtienen el producto final. Ellos lo saben hacer, pero no lo saben expresar, no lo saben en un momento dado trasladar a un medio impreso, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, este tipo de cosas que tienen que ver mucho con la comunicación y el lenguaje, sí te lo desarrolla el sistema escolarizado, ¿verdad? Pero, el sistema escolarizado se ha olvidado mucho de el dejar o permitir que los chicos estén aprendiendo en este modelo de prueba y error, y entonces, tú calificas el éxito, tú calificas la respuesta correcta, ¿verdad? Pero, no te das cuenta muchas veces que quizá un alumno que no te llegó a la respuesta correcta realmente tenía una solución más efectiva, ¿sí? El tiempo que yo di el curso de programación me pasaba, habían chicos que tenían soluciones muy efectivas, digamosle, que eran más rentables, ¿verdad? Que, otros que eran más esquematizados, por decirlo así, o estructurados, y, de repente, era una cosa así pequeñita la que les hacía falta descubrir para que les funcionara, entonces, yo los retaba, bueno, mire, pues, uno agarra cierta experiencia y al ser programador, entonces les decía, ok, usted está cerca de encontrar la solución y yo ya vi dónde está el problema, ¿verdad? Pero, siga probando hasta que encuentre la solución y entonces se ponían, ¿verdad? Entonces, yo no les decía, mire, eso no sirve, ya, incluso en los exámenes de programación que siempre habían sido prácticos, no les decía, no sirve, simplemente le falta algo, piense, qué es lo que le hace falta y de repente, o cambiaban, decían, bueno, esto no me va a servir, ahora lo voy a hacer de esta otra manera y encontraban la solución, ¿sí? Entonces, y en general la vida es así, es buscar soluciones, ya, no, no, no más problemas, sino encontrar soluciones. ¿Cuándo eres competente? ¿Cuándo eres competente para la vida? ¿Cuándo realmente puedes aplicar todas esas competencias que has desarrollado por experiencia propia, ¿sí? Dentro de tu vida diaria o dentro de un sistema escolarizado, porque cuando tú logras conectar las experiencias de la cotidianidad con las experiencias que sí te entrega el modelo escolarizado para solucionar un problema de la vida real, entonces, realmente eres competente para la vida, pero para hacer eso, también tienes que entender que debes de aprender constantemente y estar abierto a los cambios, porque lo que quizá aprendí hoy, el día de mañana sea obsoleto y tenga que aprender algo nuevo, a los docentes les está sucediendo, los métodos que durante más de 100 años se enseñaron y que eran aplicables para una primera revolución industrial, todavía en una segunda revolución industrial, sobrevivieron a una tercera revolución industrial, ya no funcionan para la cuarta revolución industrial, ¿sí? y no funcionan tampoco para esta economía del conocimiento, ¿ya? Hoy, lo más valioso es el conocimiento y construcción de nuevo conocimiento, ¿sí? Hay muchas teorías que son debatibles y que necesitan de personas que las deconstruyan para encontrarles soluciones más efectivas, personas más con pensamiento crítico, capaces de, en este cúmulo de información que hoy por hoy tenemos en la internet, sepan ir a buscar las fuentes reales de la información y que no sean tratados como esa masa de borregos que van por los medios de desinformación o por las fake news que abundan en la internet y cuando te enseñen algo y eso me fascina verdad y esto lo dijo Gasset duda de todo ¿sí? Incluso duda de lo que yo te enseño es cierto ¿ya? o sea yo voy a tomarlo como valedero mientras también aprendo a dónde lo puedo aplicar en la vida real porque eso también hace falta mucho y es lo que también docentes tenemos que entender lo que estoy aprendiendo en este momento dónde lo aplico ya por lo mismo ellos son de la cultura de los hacedores entonces ellos quieren también aprender haciendo lo que estoy aprendiendo ahorita no para qué me va a servir el futuro para qué me va a servir ahora en dónde lo voy a aplicar y qué mejor si empiezo a aplicar aprendizaje basado en servicio y entonces le busco soluciones a problemas de la vida real a problemas de mi cotidianidad a problemas de mi comunidad si el aprendizaje basado en proyectos también te permite hacer este tipo de cosas tú les presentas retos y ellos van a encontrar soluciones y esas soluciones son productos productos que tú les puedes esbozar verdad de más o menos qué es lo que necesitas pero para que ellos sean también muy creativos a la hora de encontrar esa solución y en todo momento se tienen que comunicar si la comunicación es importantísima el foro económico mundial te habla de cuatro competencias primordiales y básicas que hay que desarrollar en los estudiantes trabajo colaborativo pensamiento crítico creatividad y comunicación y alrededor de ellas tú desarrollas competencias blandas inteligencia emocional resiliencia inteligencia digital porque sí o sí va a ser importante verdad ser más proactivo más empático por ahí decían que los chicos se encerraban a sus celulares y ya no hablan ya no comparten socialmente pero hoy por hoy lo hacen más sí porque hoy se están comunicando en el lenguaje y en los medios que ellos ya venían utilizando entonces ahora resulta que también nos damos cuenta que platican más conversan más ahora que tenemos que asegurarnos esas conversaciones sean de valor y que mejor que sean construyendo contenido de valor todo esto va a permitir que realmente nuestros ya hablando a nivel de toda la región nuestros sistemas re evolucionen a mí no me gusta mucho usar la palabra de reforma educativa porque a veces las reformas son sólo reciclajes ya realmente pensemos en una evolución que realmente vamos a evolucionar la manera en que los chicos aprendan y desarrollen justamente el gusto por aprender para aprender a lo largo de toda la vida así es querido Manuel yo me he quedado absorbida por todo lo que nos has comentado esta noche y la verdad que a mí me quedan clarísimos unos puntos uno de ellos es mirar con amplitud el tema de que los aprendizajes necesarios a través de la digitalización tienen que ser puestos a priori porque como tú lo has dicho ha evolucionado la educación y tienen que tener esas habilidades a través de los electrónicos los estudiantes y no solamente los estudiantes sino también los docentes capacitarse para esto porque si bien hay algunas limitaciones para poderse capacitar y de esto nos vas a comentar más adelante es importante que busquen las formas los modos y que no se queden tan solo con lo que su propia institución educativa les ofrece hoy en día a través de esta virtualidad pues encontramos webinars encontramos foros congresos internacionales en los cuales personas muy preparadas como tú accesan y acercan a esta información tan valiosa para los docentes porque si vamos al escenario de los docentes es importante ver a través del aprendizaje de los chicos de los estudiantes que sí que son hacedores el tratar de generar esa amplitud de que se aprende o o con el oído a través del sonido de la vista del tocar pero muchas veces allí tenemos el gran choque con lo que esperan los padres de sus propios hijos y muchas veces existe la presión creyendo de que el que estés leyendo horas de horas asegura un proceso de aprendizaje en contraste con lo que tú has dicho a través de la experiencia a través de los aprendizajes transdarsales donde esa matemática que no me gusta mucho si yo le doy la vuelta a la tortilla y veo que estas matemáticas me van a servir de repente para a través de la gamificación crear algo en la robótica yo no sé entonces me cautiva y eso es creo una de las situaciones en las que hay que generar alianzas colaborativas tender puentes a nivel de instituciones educativas y padres de familia para que puedan entender esto y y no es dejar en libertad pero sí expandir un poco el proceso de aprendizaje porque no hay un único sistema no hay una sola forma de aprender no hay un como tú decías que de 8 de la mañana a 11 de la mañana es el máximo la máxima oportunidad de aprendizaje para los chicos porque se aperturan mentalmente no cada uno tiene su y como tú lo decías hay chicos que prefieren hacerlo de noche y a mí me parece muy muy valioso tu aporte en esto de cómo darle la vuelta a las clases el maestro que es lo que yo te digo que he visto en estadísticas por lo menos en muchos de los países de Latinoamérica que los profesores transmitían a través de un Google de un Google de un Google Meet de un Zoom y hablaban y los niños tomaban apuntes o bueno tenían el CISO o tantas tantas plataformas pero en realidad no es eso creo que va por el tema de chequearlo y luego generar ese debate donde tras ese brainstorm y ese ese aporte de todos porque si tú no aportas no te sientes parte de ese proceso de aprendizaje entonces todos aportan y al final sale como tú lo dices un producto que te lleva más allá a través del pensamiento a través de lo que aprendes entonces es un reto pero enorme como que plantear el balance que nos dejó en 2020 con este tema de la virtualidad hemos sí o sí migrado a la inteligencia artificial de una manera abismal entonces es importante poder verlo a través de la mirada de los docentes a través de la mirada de los estudiantes que en realidad son los protagonistas de todo esto pero también creo que es importante que los padres concienticemos un poco sobre las metodologías que en realidad son las que van a usar nuestros hijos que son las más adecuadas y que permitamos un poco de esto en apertura preparémonos participemos de estos procesos de compartir conocimientos creo que es muy valioso y el gran reto creo que también es el reconocer que la inteligencia emocional es muy importante en el proceso de aprendizaje y uno de los ingredientes en los cuales te centra es en la automotivación muchas veces esperamos como padres que el profesor sea el que motiva el que conecta con esto sí es importante pero si el propio estudiante hoy en día estamos en la era de la autogestión educativa y los resultados dependen solo de mí entonces enseñarles a asumir retos a querer ir más allá a expandir su aprendizaje creo que por ahí van las ideas que yo he captado y la verdad que me siento realmente maravillada creo que hay mucho sobre el tapete que hay que poner en la paleta de información tanto para los docentes yo de verdad estaba tratando a recoger sus inquietudes y muchos de ellos eran pero cómo dejar de hacer de repente para los chicos un poco aburrida esta clase virtual cómo realmente conectar cómo me aseguro que en 40 minutos mis estudiantes hayan aprendido cómo respetar de repente dentro de un sistema algo rígido el que los chicos quieran innovar con ideas instructivas el que generen ese quiebre como tú lo has dicho a través de los gamers yo veo tanta habilidad a ese nivel y que de verdad les sirve como para estar de repente leyendo por allá echándole un ojo a otra cosa hay una una multiplasticidad tal vez que no estamos considerando a nivel de padres y que deberíamos también fortalecer a nivel de preparación en los docentes y en este crecimiento como comunidad de docentes que se apoyan comparten información y van creciendo porque como tú decías hay docentes que aún no han ni siquiera hecho aprehensible han estado cerca a estos a estos términos de learning inteligencia artificial y todos aquellos que nos has mencionado esta noche ¿no? entonces valiosísimo el tema que nos propones esta noche estimado Manuel y la verdad de que creo que hay mucho 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 que trabajar todavía con el balance que tenemos el año pasado sí es un reto porque el reto para los que somos líderes en cuestiones de tecnología aplicada al contexto puramente educativo pasa no solo en que hacer comprender a los docentes que tienen que cambiar su metodología su práctica docente como tal sino también trabajar mucho con el padre de familia que comprenda que la forma en que ellos aprendieron ya no es funcional actualmente ¿verdad? y deben de estar de alguna manera aperturados a comprender que en un momento dado inclusive aún regresando a la presencialidad puede que hayan chicos que se sientan más cómodos haciendo más aprendizaje online o aprendizaje con recursos tecnológicos ¿verdad? entonces ojalá ojalá las instituciones educativas cuando se regrese ya un modelo más presencial no desechen la tecnología porque realmente les van a estar vedando muchas oportunidades a sus estudiantes de ser exitosos en el siglo 21 otra cosa la tecnología son meramente herramientas que te van a facilitar tu labor docente ¿ya? no es una carga adicional yo sé que ahorita lo sintieron fuertísimo el año pasado porque aprendieron en la marcha y aprendieron haciendo porque así les tocó ¿verdad? pero ahora hay que meter un poco más la parte pedagógica ¿sí? entonces ahí es donde la tecnopedagogía te debe de permitir seleccionar realmente los recursos más adecuados para llevar esta educación utilizando recursos de las TIC y no es usar N cantidad de tecnología es realmente sacarle el máximo provecho a los recursos que se tienen ¿verdad? pero que yo ya descubrí y me son efectivos ¿verdad? y siempre animarse en un momento dado a aprender algo nuevo porque es importante también ir innovando la tecnología se va innovando entonces yo tengo que ir aprendiendo de nuevas tecnologías que se pueden aplicar ¿verdad? y luego la parte de aprender más de esas metodologías activas de aprendizaje y cómo vincularlas con los recursos de las TIC es posible y mucho pasa por la creatividad del docente ya no lo que está escrito en piedra ni lo que está ahí en ese libro o en ese en ese muro si lo vemos así o en un documento en digital porque ahora pues es más digital todo esto sino que yo me atreva ok esta metodología es muy buena pero yo le voy a dar mi tinte yo le voy a poner mi sal y pimienta porque a mí así me funciona si debo de descubrir qué es lo que hace exitoso mi forma de generar de incentivar porque al final nosotros docentes incentivamos no motivamos la motivación es interna incentivamos y si el chico se siente motivado pero él que de él nació y se apasiona y se interesa yo ahí ya conecté nuevamente a los estudiantes con el aprendizaje tal cual querido Manuel bueno el tiempo nos ha ganado vuelvo y repito ha sido pero potente el tema yo creo que y hablo primero a título personal se me han quedado muchas cosas en la nebulosa y que sé que por allí vamos a tener la oportunidad con tu generosidad de poder generar un segundo encuentro tal vez este direccionado a herramientas para docentes que puedan este a las cuales puedan accesar yo estoy realmente agresiva esta noche con tu presencia y lo que quiero es invitarte a que compartas con nosotros tus redes y todo aquello que vienes desarrollando que de verdad que yo me quedo impactada agradezco el que me haya sumado a tu equipo a tu grupo y que comentes como de repente los docentes pueden sumarse a esta propuesta de esta educación híbrida de este conocimiento de mejores de esta apertura a lo que a lo que está tratando de esbozarse en lo que es la educación Ok, gracias Bueno, primero que nada hoy por hoy la educación se ha internacionalizado eso es un hecho y tenemos que crear muchas redes de aprendizaje ¿verdad? Estas redes de aprendizaje pues conjuntan a docentes de diferentes áreas del conocimiento que son apasionados justamente por la educación y son líderes en lo que hacen y a través de estos grupos generan webinars generan congresos conversatorios y entonces generan contenido de valor ¿verdad? hacia toda la comunidad educativa este tipo de encuentros como el que tenemos el día de hoy es generar contenido de valor porque de alguna manera le vamos a despertar ese interés a los colegas por aprender algo de todo lo que en un momento escucharon ¿verdad? yo actualmente trabajo como consultor para laboratorios educacionales de computación sociedad anónima de nombre comercial LEC computación por eso no, está a este lado es LEC ¿verdad? nuestra labor ya como empresa es justamente desarrollar todas esas competencias digitales en los docentes pero acompañadas de un fuerte componente tecnopedagógico ¿verdad? repito las TIC son meras herramientas que te van a facilitar tu labor docente y en ese proceso ¿verdad? en esa mecánica de aprender a utilizarlas eficientemente tú vas a aprender también de esas metodologías activas de aprendizaje para aprender haciendo justamente cómo aplicarlas ¿sí? ¿cómo nos pueden encontrar? pues sencillo www.leccomputación.com a mí en lo particular dentro de Facebook dentro de Twitter dentro de Instagram dentro de LinkedIn con que coloquen hashtag Manuel Rodas así sin separación segurito van a encontrar algún artículo mío ¿verdad? alguna publicación algo y entonces ahí ya me pueden seguir yo tengo un movimiento que he iniciado ya de algún tiempo lo hacía primero a nivel solo de clientes nuestros pero a raíz de que Microsoft ya lo lanza así como que más general he creado algo que se llama Club MIE adicionalmente de la red iberoamericana de educadores innovadores que compartimos con un colega del Salvador que es mi amigo Selvin Rivas donde lo que buscamos es brindarles a todos los miembros de esta red enlaces a eventos como el de hoy ¿verdad? y a otros eventos que los permitan mantenerse actualizados en temas de tecnología y educación pero regresando propiamente al Club MIE es un club de Microsoft de los educadores innovadores de Microsoft es para que puedan formar parte de este movimiento es el Club MIE Guatemala pero sin embargo está abierto también para docentes de cualquier otro país que quieran aprender a utilizar eficientemente las herramientas de Microsoft por ser nosotros socios Microsoft Educación pues las herramientas que principalmente utilizamos son justamente las de esta empresa ¿y por qué las elegimos? porque cuando los chicos salen al mercado laboral real y sin menospreciar a los otros entornos de aprendizaje que puedan haber de e-learning ellos lo que van a encontrar son este tipo de herramientas van a encontrar Office 365 van a encontrar Microsoft 365 eso es el mundo real es el mundo empresarial entonces ¿qué mejor? y eso es algo que nosotros venimos haciendo desde el año 2000 llevar lo más pronto posible a los estudiantes a vivir el mundo real el mundo empresarial ¿qué van a encontrar en tecnología en la empresa? y hoy por hoy eso es lo que tenemos que comprender ¿verdad? Google for Education precioso Google Classroom precioso pero es para un entorno educativo 100% pero debo de pensar y ahí es donde viene ese acercamiento con la empresa ¿qué es lo que estoy desarrollando en competencias digitales en mis estudiantes y que hoy no es responsabilidad solo del profe de Compu sino de responsabilidad de todos ¿verdad? desarrollar esa inteligencia digital ¿qué les va a ser útil o con qué herramientas van a interactuar cuando salgan al mercado laboral real? porque si tú quieres que ellos sean exitosos idealmente que hayan desarrollado también estas competencias y eso es lo que hacemos en la empresa pues lanzamos diferentes talleres ahí sí que hoy por hoy aperturados a cualquier parte del mundo idealmente de habla hispana ¿verdad? para que aprendan de temas como esta educación híbrida el modelo de educación híbrida del aula invertida de diferentes metodologías activas de aprendizaje de cómo vincularlas con estos recursos de las TIC y pues ¿qué es lo que tiene que hacer el docente? simplemente pues en el caso del Club MIE Guatemala y toda la ruta y la dinámica del curso incluso de toda esta ruta ni siquiera la voy a hacer utilizando digamos los recursos propiamente de office sino va a ser en una metodología que a mí me apasiona también mucho que es el micro learning ¿ya? donde tu dispositivo móvil va a ser la principal herramienta de aprendizaje ¿verdad? donde los llevo a rutas ya dentro del centro de educadores de Microsoft para que ustedes aprendan a su ritmo a su tiempo ¿qué hay que invertir ahí? tiempo ¿sí? dedicar un momento para que yo tome esos certificados esas rutas que son ciertos cursos que cuando yo ya los haya aprobado Microsoft me concede un certificado de reconocimiento por haber aprobado el curso ¿ya? no tiene costo ya si yo me quiero certificar a manera de manera internacional ahí sí ya es otro proceso de preparación para un examen que si me va a costar X cantidad de dólares pero yo ya voy a estar preparado y que esa inversión pues no se pierda porque pues a veces sucede que que no me preparo adecuadamente y me va mal ¿verdad? entonces eso es lo que hacemos repito a mí me pueden buscar fácilmente en Twitter Instagram Facebook LinkedIn hashtag Manuel Rodas y segurito algún artículo mío encuentro justo lo estoy poniendo para que puedan este tomar apunte de repente pero igual el día de mañana este sale un flyer donde están toda la información para aquellas personas que no puedan haber tomado nota o que se han quedado con algún pendiente para que puedan darle seguimiento a las redes de Manuel y todos sus proyectos entonces este importantísimo lo que nos nos comentas sobre todo el aporte tan pero tan importante que estás haciendo a nivel docente y y a nivel apertura de de conciencia no solamente docente sino a nivel de padres a nivel de estudiantes y pues es es un intangible invalorable irrenunciable esto de compartir conocimientos como lo hacemos aquí en la comunidad de aprendizajes compartiendo conocimientos todos los viernes con profesionales sumamente capacitados para mí es un honor poder compartir toda tu experiencia tu profesionalismo y todo lo que lo que en tu criterio suma propuestas de valor y que están plagadas de tu amor este Manuel porque esto se sintió esta noche entregar este servicio a través de tu experiencia para generar un aprendizaje colectivo yo tengo por ahí un una frase también que es un hashtag y justamente lo no sé si 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 ya existía antes pero no se nos ocurrió con otro amigo de Perú justamente que en paz descanse él si pues no le fue bien en esta crisis sanitaria y es el hashtag aprende y comparte ¿verdad? entonces aprende y comparte porque eso es una forma de de retribuir a la sociedad lo que muchas veces tú has tenido la oportunidad de acceder entonces aprende y comparte así es Manuel en realidad estás realmente comprometido con la comunidad de aprendizajes compartiendo conocimientos porque ya yo te voy contando todo lo que van a ir escribiendo por interno en estos días y sé que no solamente va a ser la comunidad de docentes va a ser la comunidad de padres de familia y va a ser la comunidad también de estudiantes que creo que es importante el poder dar la oportunidad de accesar esta información ellos pueden tenerla en redes pueden tenerla muy disipada pero centrarla es importante y yo me quedo con lo que tú dices aprende y comparte no hay nada más propositivo que expandirse expandirse compartiendo la experiencia que uno mismo puede haber abarcado conseguido a lo largo de sus años de conocimientos pues es sumamente valioso en generar estas sinergias entre entre nosotros aún así haya esa diferencia de profesión o como fuese en calidad de docente en calidad de padre en calidad de alumno pero es importante porque nos apertura la mente nos apertura la visión y nos lleva a otro escenario de mayores propuestas con aprendizajes significativos y trascendentes que creo que es muy importante bueno mi querido Manuel yo te agradezco muchísimo la amabilidad pero sobre todo la generosidad de haber hecho el esfuerzo de compactar lo más posible porque es un tema amplio es un tema novedoso de propuesta con todo lo que nos dejó el año pasado y que definitivamente nos deja la experiencia de que estas herramientas estas habilidades necesarias pues van para adelante porque el mundo ya cambió y como tú decías hay que estar en la evolución perfecto perfecto Manuel me gustaría tus palabras finales y nada ok pues primero que nada agradecer el espacio verdad que me has permitido compartir acá ahí sí que creando contenido de valor como dicen otros amigos que todos los que nos acompañaron y que los que nos van a ver posteriormente pues se quede ahí en su mente también el lema aprende y comparte verdad esto es muy valioso y pues nada que me la pasé muy rico muy bien me gusta hablar de temas de educación me gusta hablar de temas de tecnología a veces lo que se me dificulta es tratar de ir un poco menos emocionado para no hablar tan rápido y mezclar mucha información porque si no empiezo a infoxicar a las personas ya me lo dijeron entonces ahí sí que despacio bueno este para mí ha sido un honor querido Manuel nos ha dado el tiempo no nos ha dado el espacio para poder agradecer a todas las personas que nos acompañaron esta noche pero he podido ponerlos en pantalla muchísimas gracias a la mayoría que se ha sumado a esta propuesta de la comunidad de aprendizajes compartiendo conocimientos a las personas a las personas que con mucho amor en línea positiva de nuestro equipo se han sumado con su cariño y con la expectativa de la propuesta de valor y yo quiero hacer una mención especial con mi gratitud eterna en línea positiva a la organización mundial de coaching y desarrollo personal porque gracias a Vanessa Maneiro quien es la CEO y fundadora de este movimiento mundial de transformación de compartir conocimiento y donde todos nos damos la mano de manera desinteresada pues permitió que en este tránsito yo pueda conocer a profesionales de talla mundial como siempre lo digo y dentro de ellos está a la persona que tengo en esta noche como invitado de honor ya a la persona a la que admiro muchísimo y me permito el lujo de decir que es mi mentor para los temas de educación que yo ya se lo dije por interno ¿no? Entonces nada muchísimas gracias a todos ustedes por sumarse a esta propuesta como les repito de la comunidad de aprendizajes compartiendo conocimientos hechos con mucho amor y con la propuesta de generar apertura mental para seguir evolucionando como lo dijo esta noche Manuel Godas un abrazo enorme con mi gratitud espero verlos el próximo viernes sigan en las redes compartan comenten y sigan fortaleciendo esta comunidad que de verdad es una propuesta de aprendizajes que tengan una noche extraordinaria y hasta el próximo viernes gracias un fuerte abrazo bendiciones a todos gracias por estar acá chao abrazos Manuel hasta Guatemala gracias Evelyn igual gracias a todos gracias a todos